Si me sirvió, ¿dónde está? Quiero ver, que te quiero eso que es Por seguir, sin caminar, todo el día muerto ¿Qué casa? Quiero ver, que te quiero eso que es Yo no voy a terminar, todo el día muerto No voy a terminar, no voy a terminar ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es Por seguir, me ha puesto muy bien ¿Qué casa? Quiero ver, que te quiero eso que es Por seguir, sin caminar, todo el día muerto ¿Qué casa? Quiero ver, que te quiero eso que es Solo voy a terminar, todo el día muerto Solo voy a terminar, todo el día muerto ¿Qué casa? Quiero ver, que te quiero eso que es Por seguir, sin caminar, todo el día muerto ¿Qué casa? Quiero ver, que te quiero eso que es Por seguir, sin caminar, todo el día muerto ¿Qué casa? Quiero ver, que te quiero eso que es Por seguir, sin caminar, todo el día muerto ¿Qué casa? Quiero ver, que te quiero eso ¿Qué casa? Quiero ver, que te quiero eso que es